cordial saludo mi nombre es joshua rojas soy joven investigador innovador del proyecto armonización y gestión de la propiedad industrial en la universidad nacional de colombia nuestro proyecto se diseñó como una continuación en la participación de la convocatoria 2019-2020 sin embargo esta vez quisimos ampliar nuestro alcance y estamos trabajando con la sede palmira tenemos tres principales actividades en primer lugar la armonización de las prácticas de propiedad intelectual en las sedes andinas de la universidad asimismo queremos generar la identificación de desarrollos susceptibles de protección mediante mecanismos de propiedad intelectual y por último la coordinación de un semillero que permita la apropiación de temas de propiedad intelectual en la comunidad universitaria hola mi nombre es daniela garzón y soy la joven investigadora innovadora de la sede palmira junto con joshua hemos logrado recolectar información muy importante de la gestión de las prácticas de la propiedad intelectual en las sedes andinas de la universidad nacional de colombia por otro lado hemos logrado la estructuración de la imagen gráfica y la consolidación de las bases conceptuales para conformar el semillero de propiedad intelectual semillero que trabajará intercedes universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación